Que bien se ve La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy Galatina está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras, las que no están bien Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo I know you know I like it when I take it to the floor I know you like to take it to the floor This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible detrás de las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisieras ser tu convivente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas divina Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve Que bien se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se bailan hace tiempo